Donosti Donosti tiene tres playas. La Concha, que es aquella de enfrente. Ondarreta, que es esta. Y luego esta Gros. Que arena más bonita. Pues sopolita, ¿eh? La arena y la arena bonita. Ahora vais a pisar arena. Si queréis bañaros, ya veis que hay gente bañándose. Tiene que estar agua calentita, calentita. Pasa que luego os tendréis que secar con el pañuelo de Pedro. Porque no hemos traído toalla. Por la playita. Usted es peor a la playa. Nos bañamos. Digo, eso tiene que estar coelado. ¡Esto está calentito! ¿Vais a bañar? ¿Verdad? No, yo no. Laura, ¿tú te traes alguna camiseta? Desde luego se están haciendo unos chicarrones del norte. Un chapuzón en el Cantábrico. ¡Sí, señor! ¡Olé, mis vasco andaluces! ¡Cómo lucen sus cuerpos serranos! ¡Míralo, miñonero! ¡Olé! ¡Hala! ¡Está fría! ¡Fría! ¡Fría, pero que me metí y cuando yo entré, digo... ¡Hostia! ¡Digo, ya un pez que me ha comido la porrita! ¡No te han ganado, eh! ¡Venga, Joaquín! ¡No te cortes! ¡Que ya no se lleva el cuerpo escultural! ¡Ahora lo que se lleva es el popisano! ¡Si estás estupendo, chiquillo! ¡Qué abuela! ¡Ahora deseando que tú quieres salir! ¡Yo soy moderno! ¡Si mueve! ¡Y llevo unos calciosillos como los nenes jóvenes! ¡Rally, coño! ¡Al aguapato! ¡Con un par! ¡El mar bañaba tu piel! ¡Cantando con mi guitarra! ¡Tú no me digas a mí cómo se disfrutaba ahí! ¡Como un nene chico con zapatos nuevos! ¡Vamos! ¡Qué envidia! ¡Vamos a la playa, calienta el sol! ¡Coge tu sombrero y póntelo! ¡Hostia, qué envidia! Si yo hubiéramos reído el bikini. Mira que no tengo en la maleta el bikini. ¡Vaya tres sirenas! ¡Vaya tres sirenas! ¡Es un saco de cuarta, cuarta! ¡Te vas perdido por ahí! ¡En la arena escribí tu nombre! ¡Pero qué bonito, chicas! ¡Es todo un detalle! Cuando vea esta grabación, mi mujer, en carzoncillo, ahí en la playa, va a decir, ¿tú qué haces viejo haciendo tripti por ahí? El carzoncillo mojado, pues lo tenía que ir guardando el tubú. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo acá así, me levanto, fuertecito de todo, y ahora yo acá así, y me baila todo. Por cierto, estáis hechas unas sirenas las tres, ¿eh? Pero tú mucho vas, mucho vas, y no tienes cojones a bañarte. Yo es que no puedo, pero tengo el micrófono. ¡Ah! 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 ¡Ah!